con uno se puede, uno, dos, las manos, caer con las manos no llegan va, si no llegó la Katy, la Casey vamos a ver si llega con impulso que yo solo, yo solo, sin parar mucho, ahora, ay no, ya paro mucho ay no, para nosotros le hicieron más para acá la línea, digo yo pero le falta la Wendy, falta la Wendy yo, pero ahí le tendré que bajar la primera, yo la primera, así sacó a Miguel no, Miguel no era el primero hija, preguntale a Miguel si era el primero ay no, casi, casi no, nada las chanclas le dolieron, gran golpe de él, sí dale, dale, dale cómalo ajá no, vas a dar las paletas no, dale, dale bien, si bien ay, si está ganando un bailecito ahí para todos los que te estamos apoyando un bailecito así para todos los que te estamos apoyando dale, ¿qué? oiga dale, si llega, si llega dale al sapo, a dar un bailecito al bailecito al bailecito al bailecito al bailecito cajate está bien, está bien está bien está bien es que a ella le pedí yo, de pequeño sí seco te va a herir por estar pidiendo jejeje chefe de cono de fruta vamos, vamos que hay buena, buena cuáles paletas quieres espérame que vamos a pasar no quiero yo para los brazos ya, pateó allá pateó, pateó 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 no, aquí lo tengo ustedes así vamos, pateó en línea pateó en línea pateó en línea dale, negra, dale jueguenla 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 esta está complicada bien, bien gracias Mauricio hey Mauricio gracias viejo dios me lo bendiga gracias Mauricio beso para usted gracias Mauricio está rica viejo ah, no pateaste allá pateó pateó aquí ve aquí, pateó aquí ve aquí, pateó la bola no pierde la bola no pierde la bola no pierde la bola no pierde no pierde continúa yo no vi pero me hubiera gustado ver me avisaste para botar eso agarrá agarrá ¿dónde cayó? ¿dónde cayó? pateó 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 ¿quién va? pateó ¿quién va? pateó 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 gano pateó pateó ganó comiendo paletas eso vaya la última ronda de hombres alcohol va alcohol no hay tan sillones revolcando no quiero a la case para llegar lejos y eso que pero ¿hasta dónde le hice llegar sapo? si 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 y ahí tienen está la mía tienen desventaja de confundirse y 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 te hubiera quitado los zapatos y y y y y y y y y bien pey el abuelo tiene grandes patas le luce estos huevos ven el abuelo no 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 abuelo vieja mas fruto no se vale no se vale y que amado de ahí va que gana me este ve y porque me hace a mi que dice ya la que ella es mucho rueda vos que papado si rueda quien uso ese quien va quien va quien va quien va como que rico que rico ahi había si que es el carcañol al carcañol con este lente no se vane no es el carcañol no patio al carcañol se le nota a mi si me dan ay ya va a perdere ¡Aquí ven!